Bueno, voy a responderle a una persona sobre un ritual. Domina su pene con una zanahoria y miel. O sea, tú esperas que con un ritual donde tú utilizas una zanahoria y miel, tú puedas controlar el deseo, la energía sexual de un hombre, con quien él tiene sexo o no tiene sexo, lo cual es imposible, lo cual es ridículo, lo cual es lo que yo llamo la brujería para gente tonta, para gente que no comprende. ¿Cuánta energía puede mover algo así? Casi nada. ¿Esa energía basta para anular la energía sexual de un hombre? ¿O el deseo? ¿O controlar el deseo? ¿O controlar el pene? No. Tú quieres controlar el pene de un hombre, como dice una bruja, tú tienes que controlar la mente del hombre. Tú tienes que tener poder de seducción, de inteligencia, para quemar la cabeza de ese hombre. Y en todo caso, hacer magias sexuales, en el caso de que tú la quieras hacer, efectiva, no tonterías. Si fuera tan fácil controlar el deseo de un hombre y qué es lo que él hace con su órgano sexual y con quién tiene sexo o con quién no, simplemente con una zanahoria y miel. Si fuera tan fácil, entonces la energía sexual sería muy poco fuerte. Sería más fuerte la energía de estos rituales tontos. Y se arreglarían instantáneamente todos los problemas de infidelidad, por ejemplo. Simplemente con una zanahoria y miel. Ahora, ¿sirve este tipo de ritual para enfocar un poco la mente en la situación? Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Si tú, de fondo, si tú no te sientes ganadora, si tú no sientes que puedes seducir, que puedes quemarle la cabeza a este hombre, que puedes volverlo loco, que eres lo suficiente mujer para eso, si tú no te sientes eso y no trabajas por ese camino, y trabajas utilizando una zanahoria y miel, está claro que la que tiene un problema eres tú, y grave. Problemas de autoestima, de autovaloración, de lo que tú sientes que puedes conseguir. Quizá tú no sientes que puedes conquistar, que puedes lograr el deseo de él. ¿Y cómo se logra el deseo de él? Hay que quemarle la cabeza a un hombre, en todo caso. Pero no hacer rituales tontos. O sea, yo atiendo muchas mujeres. Hay mujeres que sienten que tienen el poder de seducir y de conquistar y de volver loco a un hombre. Y hay mujeres que no sienten que pueden hacer eso. Entonces, las mujeres que no sienten que pueden hacer eso y que no ven con claridad dónde es que hay que poner la energía de uno, qué es lo que uno tiene que trabajar para sentirse merecedor, para empezar a funcionar en otro nivel vibratorio, y en todo caso con otro tipo de energía sexual. Las que no entienden acuden a este tipo de rituales. Ahora, empiezo contando esto para contestarte a ti ahora, amiga, sin decir nombre. ¿Qué baño de despojo hay que hacerle a mi amante? Porque siento que la mujer le ha hecho un ritual de estos sexuales, Rodrigo, para que el pene no se le erecte y estas cuestiones. Mirá, no se trata de hacer un baño de despojo. No digo que esté mal. Yo lo que digo, que lo que produce la situación esta de que no hay conexión energética y sexual entre tú y tu amante, tiene que ver con cosas que le pasan en la mente, en las emociones de este hombre. Como por ejemplo la culpa. Como por ejemplo el saber que está haciendo las cosas mal, que está traicionando a su esposa. Entonces es esto lo que le produce la falta de erección. No que la mujer se haya dado cuenta de todo esto y haya hecho uno de estos trabajos ridículos que no va a mover nada de energía. Porque, vuelvo a repetir, si fuera tan fácil controlar la sexualidad de un hombre con una zanahoria y un poco de miel, no habría infidelidad. No habría problemas de pareja, no existiríamos los brujos ni los videntes. Entonces son todas tonterías que la gente sigue como corderos mansos y tontos y caen por el desfiladero haciendo este tipo de ritual ridículo. Otra cosa es si usted hace un ritual de magia sexual poderoso. Otra cosa es si usted tiene una estrategia de seducción poderosa, de mujer inteligente, y usted siente que puede. Son cosas distintas. Son formas de trabajar distinto esta situación. Ahora, si usted no siente que puede, es una persona débil, la autoestima baja y pretende resolver algo así con una zanahoria y miel, es lo que yo llamo magia para gente tonta. Magia para gente tonta, que produce tontera. Entonces, no me parece mal un baño de espojo, pero hay que entender que las emociones, la energía de un hombre, y por ejemplo cuestiones como la culpa, tiene mucho que ver en que la sexualidad funcione, fluya, la energía sexual. Entonces, si la persona tiene culpa, tiene conflictos, ha mentido, le ha dicho una cosa a una mujer, otra cosa a otra mujer, puede ser que venga por este lado el problema. Con los datos que tú me diste, yo no veo en él que sea víctima de alguna magia sexual poderosa. Repito, magia sexual poderosa. No tonterías de una zanahoria y miel. Eso no es nada. Eso no es nada. Ese tipo de rituales no existe. Es como si tú te pones ahora en este momento a pensar, quiero dominar el pene de tal hombre. Eso no va a lograr nada, porque tú te lo repitas cinco o seis veces en la mente. O sea, se debe proceder de otra manera, y no solo mágicamente, sino con estrategias también. Porque no se resuelven cuestiones como la infidelidad, el control del deseo de un hombre, la energía sexual, simplemente con rituales de magia ceremonial o de magia ritual. Se requiere mucho más. Se requiere conocimiento psicológico, emocional, conocimiento sobre uno mismo, sobre qué quiere ese hombre, sobre si es el hombre adecuado. Siguiendo con la consulta, tú me decías que todo era fantástico en la sexualidad entre tú y tu amante. Ok, te creo, es así, pero en este momento lo que está saboteando todo esto es la culpa. O son conflictos en la mente de este hombre que se manifiestan en el aspecto sexual. Porque el hombre es muy sensible a los conflictos. La sexualidad del hombre es muy sensible a la culpa, a otras programaciones, digamos, tóxicas, negativas. Este hombre ha mentido, ha dicho una cosa, ha dicho la otra, ha engañado, ha hecho daño. Y bueno, todo eso vuelve en algún momento. Entonces, esa es mi respuesta.